Esta convocatoria tiene como objeto financiar iniciativas empresariales en cualquier sector focalizadas en los departamentos fronterizos a la Guajira, Norte de Santander y Arauca y que provengan y sean desarrolladas por emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender del SENA para ser beneficiados. El Fondo Emprender nos da todas las posibilidades para cumplir nuestros sueños y yo soy producto de eso, así que los animo para que accedan a las convocatorias que el Fondo Emprender está haciendo en estos momentos y para que puedan cumplir sus sueños. Mi sueño es ser una empresa que impacte a la comunidad y traiga ideas que contribuyan al medio ambiente. El presupuesto nacional es de 6 mil millones de pesos distribuidos en los tres departamentos de zona de frontera y Fondo Emprender es la mejor plataforma para apoyar los sueños de los colombianos en su creación y sostenibilidad de empresa.